El Racing de Alcazar Juvenil de Fútbol Sala, campeón de liga en el grupo cuarto de la Liga Juvenil Provincial, comienza este mismo fin de semana la fase de ascenso a división de honor. Todo un reto para un equipo muy joven que se formaba a principios de temporada y que ha demostrado ser unos firmes aspirantes a ese ascenso tras acabar la liga con dos únicas derrotas. Esa fase de ascenso consiste en una liga triangular entre los equipos campeones de los tres grupos de la liga. Este sábado, a partir de las cinco de la tarde, se disputa el primero de los partidos. El Racing recibirá en el pabellón Antonio Díaz Miguel al Club Deportivo Chilo Eches, campeón del grupo dos. Desde el club alcazareño se ha hecho un llamamiento a la afición local para que acuda a arropar al equipo en busca de la victoria en este primer partido. En baloncesto, el grupo 76 Alcazar se encuentra inmerso en la Copa Castilla-La Mancha de la Primera Nacional Femenina. Una competición que enfrenta a los dos mejores equipos de Ciudad Real, Toledo y Albacete, por grupos, para posteriormente jugar una fase final. De momento, el grupo 76 Alcazar va en desventaja, pues perdía el pasado sábado frente a su rival, el básquet Cervantes de Ciudad Real. Ahora le tocará tratar de remontar esa derrota por solo cuatro puntos en el pabellón Puerta de Santa María de la capital provincial. La cita este sábado a las seis de la tarde. Y en fútbol, el Sporting de Alcazar, ya con la categoría salvada, juega este fin de semana la última jornada de liga con la tranquilidad de saberse la próxima temporada, militando en preferente. Viaja Almanza para enfrentarse al segundo clasificado. Los alcazareños podrían optar a terminar la liga décimos como mucho, mientras que el Almanza aún tiene una remota posibilidad de proclamarse campeón de liga, lo que pasa por ganar a los alcazareños por más de dos goles y esperar a que el club deportivo Pedro Ñeras pierda su último compromiso liguero en casa del Membrilla, que depende de esa jornada final para su permanencia en la categoría y que, por tanto, se juega también mucho. Todos los partidos de esta última jornada tienen horario unificado, el domingo a las seis de la tarde. El primer equipo juvenil ya no se juega mucho, puesto que firmaba su permanencia matemática hace dos jornadas. Este sábado juega el penúltimo partido de liga contra el Junkos. Los de Álvaro Martínez y Pablo Fuentes son decimoprimeros y si esta jornada lograsen una victoria frente al colista, podrían terminar la temporada como octavos. La cita será el sábado a partir de las seis de la tarde. Justo después, a partir de las ocho, con la entrada libre, el recién creado equipo de veteranos del Sporting jugará un partido amistoso ante el Albacete Balompié. El equipo dirigido por Esteban Castellanos disputará el primer encuentro ante su afición frente a un adversario en el que militan varios pilares del del queso mecánico que deslumbró tras su ascenso a primera en los años 90 de la mano de Benito Floro. Por otro lado, el equipo juvenil provincial del Sporting, que caía hasta la cuarta posición de la tabla tras perder el pasado fin de semana contra el criptanense, aún opta a un ascenso, puesto que la próxima temporada se creará la liga juvenil preferente y a la que los de Marcos Alberca podrían llegar si ganasen los dos partidos que aún quedan de liga. El primero este mismo fin de semana, el domingo a las 12 del mediodía, en el Manuel Delgado Meco de Alcázar, donde recibirán al Membrilla Club de Fútbol.